que tal buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos a este palomazo que como ustedes saben son la gustada sección en su canal de churros y palomitas donde hablamos de cine donde tenemos invitados a especialistas acerca de distintos temas y que creen también de repente pues nos gusta hacer el shameless plug cuando sabemos que los conocidos que los camaradas que se dedican a esto del cine ya sea producción dirección distribución etcétera pues de repente tienen proyectos interesantes para hablarnos de ellos y esta es precisamente una de estas ocasiones y me da muchísimo gusto presentarles a los invitados que tenemos para esta noche de uno ya empezaron a escucharlo y es precisamente aquí de la casa tenemos a jaime rosales como estás jaime hola qué tal dan cómo te va buenas noches gracias gracias por este espacio nombre al contrario ya sabes que ahora sí que aquí es tu casa bienvenido y que creen vamos a presentar de una vez del otro lado de la línea es primerizo esperemos que no se espante con la charla que tenemos aquí arturo gonzález cómo estás arturo hola qué tal buenas noches todo muy bien muchas gracias por la invitación nombre un auténtico y verdadero placer agradecimiento a los que ya se están incorporando precisamente aquí en las transmisiones vemos que ya en tuya están empezando a caer este algo de gente recuerden que pueden mandarnos sus comentarios y si son pertinentes todas las dudas aprovechen ahorita porque tal vez no les vayamos a dar un tutorial sobre cómo se maneja pero sí pueden surgir varias preguntas en este momento estoy escribiendo un mensaje para que vean que se actualiza automáticamente y van a aparecer aquí en la parte de abajo como que ya se actualizó entonces tienen dudas preguntas comentarios mentadas quieren códigos de promoción quien sabe podremos tener mándenos ahí los comentarios y nosotros estaremos aquí charlando pero bueno vamos a hablar ahora sí que como dicen estamos aquí reunidos queridos hermanos porque vamos a hablar de una plataforma que se ha estado preparando hijo de mano ahorita nos van a platicar tejes y manejes porque yo sé que esto es como parir trillizos o cuatrillizos del periodo de gestación este más el parto es tardadísimo doloroso y es bastante laborioso pero vamos a hablar de una plataforma que se llama plataforma cine el nombre más que nada apropiado y bueno vamos a arrancar primero sabiendo qué oferta tiene de qué carajos estamos hablando porque esta plataforma vámonos paso por paso y arturo aprovechando que te tenemos a ti directamente en la cámara platícanos plataforma cine qué onda este con esta plataforma pues mira es un proyecto que nació el prácticamente el año pasado no como una inquietud de pues varios colegas compañeros amigos que nos dedicamos mucho al medio del entretenimiento sobre todo en el tema del cine no tenemos diferentes funciones y que de alguna manera pues vimos la inquietud tuvimos la inquietud digo a mí me invitaron yo no la idea no es mía pero había como una inquietud de que venía un cambio no no sabíamos qué tan grave se iba a presentar pero este pero bueno fue como prever un poco eso y justo lo que dices no fue meter como la semilla luego en lo que nos poníamos de acuerdo obviamente cada quien con su trabajo tradicional pero pues justo retomamos un poquitito justo antes de la pandemia y este empezamos a desarrollarla no con el sentido de justamente pues llevar el cine sobre todo un cine más independiente y pero de eso sí con mucha calidad a pues a la gente que pues le gusta ver historias no en ese sentido entonces un poco nace así evidentemente el cine mexicano es también una de nuestras principales este intereses y bueno pues hemos estado como trabajando mucho el tema del contenido el tema de la funcionalidad de la misma plataforma y en encontrar una diferencia también importante a lo que tradicionalmente está jalando ahorita no hay que tienen obviamente pues muchísimo más presupuesto para promoción y darse a conocer con la gente pero pues no dejar de lado el que pues la gente siga buscando este otro tipo de contenido que muchas veces o pasa el tiempo y no se alcanza a ver porque pues no tiene como las el mismo número de vistas que una película de superhéroes no por poner un ejemplo claro sin embargo pues tener vivas vivas estas pues estas opciones que de alguna manera son muy buenas películas y que pues tocan diferentes fibras en ese sentido y es interesante porque por ejemplo este y a Jaime le consta este por ejemplo cuando cuando me invita a funciones o por ejemplo que yo cuando me la paso en festivales de repente nos hablan de distintas películas o uno precisamente empieza a hablar de las películas ahorita terminó el festival de Morelia y ahí ellos tienen la fortuna de que a final de cuentas están apadrinados por Cinepolis Click entonces queriendo no las personas que no no tienen la oportunidad de acudir en físico bueno en este año fue edición este híbrida de repente oye donde puedo ver la película de la que me pasaste la crítica y todo y es ah bueno en el caso del de Morelia pues tenías que conectarte ese día para verla y ahorita ya no hay nada prácticamente de ese catálogo en línea y pasa lo mismo con otras películas por ejemplo de otros festivales y siempre era la pregunta es una de las constantes de oye y dónde lo puedo ver dónde lo puedo ver podríamos decir que esto ayuda en cierta medida a solventar ese ese tipo de de cine que está presente pero que de repente no sé no pues no está presente o sea no está en no está accesible creo que es la expresión si ayuda o estoy inventando monos con tranchetes porque esto se enfoca completamente en otra cosa si quieres vamos contigo Arturo y ahorita vamos con Jaime para que desde luego pues que nos diga estamos aquí todos no tal cual tal cual no pues le diste justo al clavo no la idea es te digo encontrar otra opción más para la gente que de alguna manera pues sí un poco ahorita lo que está pensado es una un tipo tienda virtual no donde podamos rentar las películas y en ese sentido pues tener este catálogo te digo un poco más pues curado en el sentido que sin sean películas de calidad y que representen pues diferentes temas en temas en de las historias que han tocado pues no sé hay muchas películas multipremiadas hay películas que tienen una hechura muy muy buena y que hay pues por ejemplo los directores o el director de fotografía o el guionista son como lo que se resalta más no tenemos te digo diferentes versión de diferentes opciones tanto películas mexicanas como extranjeras pero que son sentimos ¿no? pues sentimos ¿no? pues representativas en el tema de lo que es el cine y de lo que es la cinematografía mundial en ese sentido ¿no? y pues vas Jaime este gracias Arturo creo que lo que estamos haciendo es llenar un hueco que había en la en la cuestión del streaming y que sigue existiendo en el streaming pues no quiero hablar de a nivel mundial pero sí a nivel latinoamericano porque ese es otro de los detalles estamos empezando esta esta aventura buscando no solo llegar a México sino este al resto de Latinoamérica entonces este la plataforma a partir de hoy algunas algunas películas no se podrán ver en todos lados pero muchas de las películas se podrán ver sobre todo en Centroamérica el Caribe y en algunos países de Sudamérica por ahí hay un par de películas mexicanas que se van a poder ver en todo el mundo este y el asunto es llenar este punto es llenar este hueco que existía entre lo extremadamente comercial por un lado con las plataformas que ya conocemos que no tenemos ninguna bronca en decirlas está Netflix y está Prime viene viene Disney y ya llegó a México Apple TV entonces por este este extremo en donde el cine demasiado comercial puede puede vivir puede convivir y puede prosperar y el cine demasiado clavado demasiado independiente o este un cine demasiado complicado para ciertas audiencias que puede estar en movie o puede estar inclusive en film latino nosotros queremos estar en un punto medio en donde podemos tener películas no por supuesto que puedan estar nominadas al Oscar tenemos tenemos por ahí un par tenemos la de Coreda este que estuvo nominada hace poco tiempo el joven Ahmed pero también películas pero también películas pero también películas que puedan tener cierto atractivo comercial para más audiencias y no quedarnos en unas plataformas este pues no no muy de nicho pero sí un poco olvidadas queremos estar en este punto medio y llenar este hueco que vemos en el mercado del streaming en México y dar la oportunidad ya lo decía Arturo a cierto tipo de películas mexicanas que llega un momento que llega un momento en que sobre todo con la caída y la muerte del Blu-ray y DVD desaparecen del mapa y entonces ves películas que ya no hay manera de verlas de ninguna forma ni siquiera piratas sabes ni siquiera ni siquiera ni siquiera en un en un en una bahía por ahí perdida o en el puesto del del mejor del conocedor más importante de cine de que hay en México que es el señor que está fuera de la Cineteca Nacional ¿no? entonces en ninguno de estos lados la vas a encontrar y queremos dar esta oportunidad al cine mexicano y al cine independiente de si tener una salida y si tener un una manera de que cualquiera puede llegar pueda llegar rentarla los precios son realmente accesibles tenemos rentas de 25 pesos y de 45 pesos entonces este creo que si podemos llegar a este a este público que que para algunas plataformas está siendo olvidado ahorita mencionaste algo muy importante y a ver ya voy a empezar con las preguntas este incómodas vamos a darle ¿no? pero antes de esos saludos a los que se han estado incorporando este envelope me va a regañar precisamente porque no habilité otros emotes para echarle aquí en la charla se me pasó del otro programa este pero bueno es otra es otra cuestión ahorita mencionaste algo que es súper relevante que es el manejo de los precios y también aquí hay una cuestión que uno como consumidor este está muy mal acostumbrado de hecho en el programa de The Dailies que es donde tengo un reporte semanal acerca de distintas noticias yo hablaba por ejemplo del fenómeno de los festivales en línea que prácticamente es lo que tuvimos durante todo este año y que para bien o para mal se facilitó hay una barrera que creo que es artificial porque en cierta medida se facilitó el acceso de muchos contenidos a personas que geográficamente no puedes viajar y que bueno que ya puedes acceder a una plataforma pero ahí tenemos un pequeño problema que se está malbaratando el trabajo en el sentido de que oye ¿por qué carajos voy a pagarte? ahorita literalmente estamos viendo en pantalla Cuatro Lunas es una película mexicana estaba platicando antes de que arrancáramos transmisiones precisamente que yo la pude ver en Guadalajara cuando se estuvo presentando y de repente este si alguien la pudo haber visto en el contexto actual de los festivales en línea pues usualmente es la voy a ver gratis o sea es casi casi págame porque vea tu película entonces no hay alguna especie de miedo o se hizo me imagino que desde luego se tuvo que hacer una revisión sobre todo para el manejo de los precios pero no hay alguna especie de miedo precisamente con el consumidor que está acostumbrado a que paga una membresía y es como una especie de buffet y que de repente uno se encuentra hay 45 pesos por una renta de una película mexicana que ni siquiera sé si me va a gustar este porque nos platican poquito este acerca de el proceso de selección o los estudios que se tuvieron que haber hecho precisamente para pues ahora sí que para ver de con cuánto le entra uno a la cooperacha para poder ver estos contenidos si quieres vamos este ay pues vamos con quien está aquí precisamente a cuadro porque no ok perfecto pues pues mira son muchos temas no de alguna manera si como dices tanto desde pensar qué películas se iban a programar pues tuvo que hacerse un proceso de curaduría de selección de ver también el tema de los derechos y cuando hablamos del tema de los derechos es justamente cuando viene el tema del precio al final del día como bien dices digo tradicionalmente la gente que va al cine pues paga un boleto del cine que normalmente cuesta lo mismo una película que se hizo con 200 millones de dólares o más a comparación de una película que se pudo haber hecho incluso hasta con 2 millones de pesos y es una diferencia abismal pero el boleto te va a salir en lo mismo entonces pues al tener una oferta de cine como tal en esta plataforma o en todas de alguna manera el tema del entretenimiento bueno se tasa pues en cómo le va en el camino no tradicionalmente una película adquiere valor de acuerdo a cuánta gente asistió a su exhibición comercial en una sala de cine y de ahí pues va pasando a diferentes canales pero ya digamos que ese recorrido pues es como va poco a poco recuperándose toda la inversión que tiene que ver con toda esta maquinaria que se le conoce como industria cinematográfica desde que uno escribe uno tiene la idea luego escribe el guión se financia o se busca el financiamiento y se produce que es un mundo de dinero y de y de tiempo y de gente involucrada y una vez terminada la película pues se busca lanzarla no entonces porque ver una película gratis a ver una película que te cuesta bueno pues es justamente toda esta infraestructura que al final del día requiere se requiere no estar alimentando de alguna manera de ingresos para poder producir la siguiente en ese sentido porque nos enfocamos al cine mexicano pues porque realmente creemos en él creo que todos hemos estado involucrados ya bastantes años en pues en esta carrera de alguna manera de estar viendo películas mexicanas de hecho aquí atrás tengo tres ejemplos pero pero en ese sentido y de todo no documentales ficción dramas comedias películas sumamente comerciales películas no tan comerciales pero que de alguna manera tienen un valor y te digo si todo se tasa con el mismo valor del boleto pues aquí lo que estamos haciendo y por eso también un poco elegir el nombre de plataforma cine es un poco llevar el cine a la etapa digital que pues al final del día te va a costar prácticamente lo mismo el boleto o la compra o renta más bien de ver esta película ya sea mexicanos mexicana o internacional pero que de alguna manera eso también lleve a una recuperación de que el productor o el director que si te gustó mucho la película pues también tenga la oportunidad de seguir haciendo cine de seguir contando historias y creo que es como un círculo no y si estamos como muy mal acostumbrados culturalmente pues desde por ejemplo desde que yo estudiaba no es el mismo profesor en vez de darte libro te daba copias del libro y entonces traemos como ese chip ahí medio 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 de por qué voy a pagar por algo que escribió fulano de tal si lo puedo conseguir con una fotocopia no y creo que la piratería es muy símil a ello no y este en ese sentido creo que nos falta educación y conocimiento de saber toda esta industria que hay detrás que necesita de alguna manera alimentarse no tú mismo me mencionabas hace rato que también te dedicas a la postproducción y pues tú sabes todo el camino que y toda la chamba que se tiene que hacer no solamente después de la filmación sino justamente la terminar una película no ahorita por ejemplo justamente para poder entregar a las diferentes plataformas y a las tanto mexicanas como extranjeras la cantidad de materiales que se generan de una sola película es gigante no se tienen que hacer los canales de audio por separado en diferentes formatos la película también con diferentes formatos si lleva subtítulos si lleva doblaje o sea se vuelve una cantidad de chamba y de archivos gigantes que pues de alguna manera todo eso se tiene que pagar y tiene que generar más trabajo y que mejor que si esas historias tocan nuestro corazón de alguna manera o algo que nos mueva de fibras pues que ese mismo director y ese mismo productor pues puedan seguir contando sus historias y se puedan dedicar a ello y un poco es es el espíritu que en mí personalmente es el que le estoy imprimiendo sí y por ejemplo y ahorita vamos este contigo Jaime nada más quería leer algunos de los comentarios que nos están dejando precisamente en Twitch este y una compartida a ver vamos a aprovechar este para empezar con eso porque bueno si tenemos los precios obviamente dependiendo el tipo de película ahorita vimos este por ejemplo a ver vámonos a abolición de la de la propiedad obviamente 25 pesos oye que caro ok me voy a firme en latino los insólitos peces gato una película increíblemente este de los amigos de cine caníbal que tienen que ver por 41 pesos este y aquí la tenemos una plataforma que en cierta medida me atrevo a decir que está subsidiada por el gobierno bueno ellos en realidad pagan por el uso de la plataforma pero es otra historia que luego este podemos desarrollar pero si nos vamos a prime video este pues a ver mamamía está en 99 varitos este ta 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 emma está en 199 pesos obviamente son categorías distintas porque estamos hablando de estrenos internacionales tú ya bien lo mencionaste que son los juegos de presupuestos pero sin embargo pues bueno aquí tenemos este esta ventana el comentario que nos están dejando precisamente en el chat y para que nos aclaren vamos contigo Jaime aprovechando este por lo que tengo entendido ustedes quieren darle una oportunidad a las películas que han sido olvidadas pero que tienen un potencial este háblenos tal vez poquito más este sobre la sobre el catálogo Jaime que nos puedes decir al respecto creo que es muy muy importante el tipo de películas que es muy importante el tipo de películas que estamos escogiendo porque no estamos poniendo cualquier película ni estamos haciendo ningún relleno si ustedes pueden ver todavía la cantidad de películas que tenemos en la plataforma son pocas no son muchas porque han tratado o se ha buscado que el tipo de películas tengan este valor extra que hagan que la gente realmente las quiera ver adquirir y esté dispuesta a poder adquirir y esté dispuesta a pagar por ellas no es un catálogo de relleno no es nunca nunca y haremos todo lo posible de no tener películas que que nada más estén ahí por no dejar ni por algún compromiso en particular sino que realmente le estén dando un valor a el público que le que está pagando por ellas y por lo tanto creo que podemos hablar del joven Ahmed no de este de un adolescente que tiene bueno empieza a ver este adentrarse en el corán y empieza a meterse de una manera demasiado fuerte por así llamarlo este en en la religión y por lo tanto tiene estos sesgos de que no puede platicar del corán con una mujer y pero es un adolescente en un en una época en una situación occidental en donde se está radicalizando entonces este tipo de historias este con alto contenido pues si quieres este controversial otra de ellas es cuatro lunas sobre este sobre unas parejas homosexuales en donde la las las relaciones entre ellos son no es una película Julián Hernández es otro tipo de película saludos a mi amigo Julián es otro tipo de película que en su momento fue muy controversial cara de ángel donde ves a a Marión Cotillar como nunca la habías visto como la peor madre del universo muy guapa pero la peor madre del universo curiosa que todo el mundo quiere ver curiosa porque este tiene ahí digamos cierto tono sexual con la película Dior y yo que es una película sobre este la famosa casa Dior y es un documental entonces no estamos metiendo ninguna película de relleno no estamos metiendo ni películas banales puede ser que haya un par de comedias pero ninguna es una comedia de pastelazo ni es una comedia boba abolición de la 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 ab demasiado banales o demasiado intelectuales no ni contemplativas no es una película de vela tar donde nada más vas a ver cosas y manchas grises durante tres horas horas y no 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 este es es cine de alta calidad que cualquiera de las películas que puedas tu ver en la plataforma tiene algo que darte y por lo tanto tiene este este asunto de que no la vas a poder bueno si la puedes ver en algún otro lado pero vas a poder ver más cara y no la vas a poder ver gratis son horrible no la vas a poder ver sin costo en ningún otro lugar entonces este busquemos esta diferenciarnos del resto del mercado hablando en términos netamente este de mercado y de y de industria en donde tú puedas y hablando de lo que tú decías hace ratito de que la gente se está mal acostumbrando particularmente ahorita en la pandemia a ver todo gratis pero eventualmente no vas a encontrar todo gratis y eventualmente vas a querer ver películas por las que vas a pagar aquí vas a pagar poco dinero no vas a pagar mucho dinero y aquí vas a poder siempre una película que como tú muchas veces has dicho es bacalada va garantizada llévela 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 aprobada va garantizada a ver aquí vienen dos preguntas una este poquito en general que en cierta medida ya le respondiste tal vez más que para que nada para que me quede este claro a mí el punto es yo ya he visto algunas de estas películas del catálogo en otras plataformas pero yo yo sé que también la cuestión es el manejo de derechos es hijo de mano yo yo le llamo de cuando yo iba a ser mi documental de los demonios de la producción que terminó convirtiéndose en los palomazos porque la gente prefiere ver transmisiones de streaming a irse a meter a ver un documental sobre cosas que sólo le interesan a los que se meten al cine este pero precisamente el juego de distribución es una cosa bien particular el manejo de derechos entonces ya nos pasó el ejemplo más claro para el humano normal mexicano este que probablemente quien esté viendo estas transmisiones es pues yo tenía mi catálogo de disney y lo veía en netflix y luego me lo quitaron pero se fue a prime video porque por manejo de licencias manejo de derechos hay que ya me lo quitaron de prime video porque vienen con su plataforma joven entonces me imagino que es una cuestión similar en el cual si podemos ver este en catálogos este distintos tal vez algunas de estas cintas pero a final de cuentas aquí tenemos este otra plataforma obviamente son distintas fortalezas o debilidades dependiendo de la plataforma pero también tiene que ver con eso no de que se está venciendo voy a inventar digamos que en film in latino está rostros y lugares pero pues a final de cuentas este tal vez en dos semanas se le vencen los derechos porque ya pasan a la plataforma de ustedes este hay algunas o varias que imagino que tienen las exclusividades no precisamente para esta plataforma pues están en proceso pues estamos justo en proceso un poco ahorita justo lo que te platicaba antes de entrar como al aire si se diga así en temas online pero de lo que te decía es todavía estamos como en una etapa justo de ajustes y de dejar la plataforma al centavo para justamente ya que tengamos la operación al 100 poder lanzar algunas exclusivas ahorita digamos que si estamos probando la plataforma incluso con con esta curaduría que te digo pero sí evidentemente que puedan estar en otras plataformas la ventaja aquí es que estamos pues manejando estos precios mucho más accesibles y de alguna manera preferenciales para poder empezar a competir no de alguna manera como bien dices ya hay otras alternativas y ahorita lo que estamos buscando es competir posicionar la plataforma y tener como una pues una interacción importante con el público para que también se nos volvamos la favorita de ellos no hay y no solamente con el contenido sino también con la funcionalidad entonces estamos en ese proceso ok a ver y otra pregunta este quién sabe aquí es donde me dicen hoy se me cayó el internet fíjate bueno estamos viendo y aquí si estaba hasta yo resaltando nuevamente chequen porque nuevamente dependiendo fíjate las razones del corazón si yo la vi pero si la quiero volver a ver este pues me la puedo echar este por 25 pesitos que honestamente se gastan más en un café del oxo o sea no hablemos ni siquiera de un café de un starbucks o cualquier otra marca que no nos pagan patrocinio pero debería no este sale mucho más barato sin embargo este hay plataformas por ejemplo como movie que tienen propuestas muy interesantes en las cuales tienen también contenido gratuito obviamente no es el contenido donde manos o sea por ejemplo digamos rostros y lugares uy que qué buena película a mí me encantó precisamente cuando la vi y tengo que estar tal vez al pendiente de una producción y si me voy precisamente en el catálogo veo nuevamente sabemos que esto está en proceso digamos que está en un en una versión beta casi casi como para para hacer este de usuario definitivo pero vemos algo que está contenido en vivo una pestaña que ahorita me está mandando una espantosa x pero vemos que está la oferta en vivo de qué carajos vamos qué tipo de contenido se estaría ofreciendo en esta categoría quién se quiere aventar este seguimos este contigo este arturo o jaime si quieres pues el contenido en vivo estábamos esperando que sea dan campos el que lo pueda proveer ah fíjate que curiosamente este no me dejaré ya ya hasta te adelantaste ok este programa va a estar disponible ya pronto 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 si la idea es en nuestra transmisión no es en vivo tener una interacción muy importante al tener nosotros cine mexicano vamos a comenzar a tener entrevistas en vivo con 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 directores con actores con equipo de producción con periodistas como como tú entonces esa es la idea de nuestra nuestro canal en vivo dentro de nuestra plataforma dar un contenido extra que al que básicamente nadie va a tener porque nosotros vamos a tener estas películas mexicanas son los lo que en algún momento eran los extras de las películas entrevistas con el director este tipo de cosas que no se estila ya en méxico que lo tiene por ejemplo itunes pero sólo en producciones este en grandes producciones pero en producciones mexicanas no lo ves no existen y esto es lo que nosotros eventualmente estaremos dando para las películas que podamos tener particularmente mexicanas pero por ahí esperamos tener un par de sorpresas internacionales este añés barda ya le ya le marqué ya este la guija la tenemos por aquí aquí en oficina entonces este queremos entablar una conversación con ella este no hablo francés este pero hay uno de los muchachos aquí en este de parte del equipo de plataforma cine que si habla que este que también es de eso no hemos hablado no quienes componen plataforma cine y esté el tipo de gente que está detrás de este proyecto no nada más somos arturo y yo sino que hay que hay más personas que están están apoyando en plataforma cine y que cada uno de ellos está esté cumpliendo una labor muy importante nosotros estamos trabajando en el área de marketing tanto arturo como un servidor pero hay gente que se está encargando específicamente de la programación de conseguir nuevas nuevas este películas o de eventualmente producir películas y que puedan estar directamente en exclusiva en plataforma cine no ahí está muy interesante el tema voy a hacer el shameless plug porque desde luego este aquí es como si estuviera presentando tal vez este mi no tarjeta de presentación pero hay gente que sabe hay películas como todo el mundo tiene alguien menos yo que genial película mexicana tenemos un comentario track hicimos precisamente tanto con el director como con una de las actrices con andrea portal y con alejandro alemán entonces lo triste es que había personas que dicen la película no la puedo conseguir en ningún lado estuvo en el flix como creo que por dos meses una cosa así y decían pues yo la puedo ver gracias a que la tienes en la pantalla como se veía este que la tenía ahí o sea literalmente pues supe de la película porque se ve sobre tu espalda entonces este no sería el tipo de contenidos estarían mejor producidos desde luego pero serían precisamente esos extras que tú nos estabas platicando este jaime un comentario pregunta que nos está llegando precisamente por parte de la audiencia también ahorita que estamos comparando por ejemplo los precios que ya vimos que compran vídeo si yo sé que sonic te sale este en x cantidad sonic es de estreno nuevamente sabemos que son otras categorías sin embargo y esta es una advertencia que yo sí le doy a la audiencia y una pregunta que va este ahorita con ustedes compañeros y que tiene que ver directamente con el hecho de que por ejemplo esta semana hubo broncas en eeuu hubo hasta demandas de acción legal contra amazon directamente por personal que compró una película sabemos que es un servicio digital este no es el disco en físico que tú lo puedes poner las veces que quieras etcétera sino que tú adquiriste la película está dentro del catálogo digital de prime vídeo y resultó que así de buenas a primeras pues ya no está en el catálogo ahorita lo mencionamos se les vencieron los derechos no los renovaron porque pues ya no era costeable pero yo pagué por esa película entonces ya no tengo acceso a eso obviamente prime les dice bueno este amazon les dice sabes que si leíste la letra chiquita ahí te dice que esa película va a ser para tu consumo por el tiempo que tengamos en la vigencia del manejo de derechos entonces pregunta ahora sí sobre la plataforma este hay algo así de la letra chiquita que debamos de saber de entrada yo creo que no porque hasta donde recuerdo sólo se maneja pura renta verdad es correcto si justo dentro de todo el análisis que te platicaba que hemos llevado en este tiempo fue una de las opciones de decir vamos a vender las películas vamos a crear este también sistema como de streaming donde pagas una renta mensual y puedes ver lo que sea entonces después de muchas muchas pláticas justo lo que llegamos al acuerdo principalmente y por eso digamos que es esta primera etapa también como para ir probando es justamente que sea algo sencillo no estuvimos investigando obviamente con la competencia no en donde estas letras chiquitas que mencionan usted dan hasta diez años no que puedas usar esa película aunque la compres no de alguna manera pues es limitativo no creo que por eso podría resurgir quizás si no el dvd como todo el blu ray como tal pues algún formato donde físicamente si puedas conservar estos pues estas obras no que si pagues un precio pero al final del día pues si lo lo puedas acceder cuando sea donde sea y y aquí por eso ahorita digamos esta primera etapa decidimos irnos por la renta para no comprometer no y sobre todo no darle un mal este pues un mal sabor de boca a los consumidores no que que pues en cinco años digamos no pues ya no se me acabaron los dos derechos o o en unos meses o en un año no y y pues la gente empieza a decir qué onda que es que está pasando porque pues muchas veces tampoco leemos las letras chiquitas no salvo creo que jaime si lee las letras chiquitas cuando saca una tarjeta de crédito un seguro pero solamente gente específica en ese en ese caso pero pues normalmente ya estamos muy acostumbrados no que igual sale el mensaje de la computadora estás dispuesto a borrar este archivo y tú le das que ok no porque ya es en automático y pues de alguna manera tú se ha vuelto un visio en ese sentido cada que actualizan redes sociales o no y te van avisando como los los comentarios la verdad es que yo conozco a muy poca gente si no es que a nadie que lea realmente estos avisos y es parte también como de esto que te platicaba crear una una plataforma que sea sumamente amigable que haya obviamente transparencia entre los usuarios y la plataforma y que sea también real y operativa en ese sentido y muy accesible no sé jaime si se me está olvidando algo más no 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 por eso estamos entrando con mucha cautela en ese sentido dan para no para no no queremos defraudar al público no queremos defraudar a la audiencia queremos que la gente tenga una experiencia lo suficientemente agradable entretenida y que puedan regresar los queremos los queremos por mucho tiempo y no queremos alejarlos no queremos nada más una suscripción y olvidarte este hasta el año que entra me preocuparé por ti sino que día a día podamos estar al pendiente de tus necesidades de los gustos que tienes en cuanto al cine del tipo de películas que quieres ver en una plataforma como esta y por lo tanto hemos sido muy cautelosos en ese sentido de por lo pronto no no tenemos este esquema de de venta de películas en lo que podemos porque no es privativo nada más de las grandes plataformas es cuestión de el dueño de los derechos de la película entonces en ese sentido estamos sujetos a lo que el mercado el mercado está diciendo y queremos que si vas a comprar una película la puedas tener el mayor tiempo posible entonces cuando tengamos la posibilidad de venderte una película es porque ya vamos a saber que que si bien no se nos va a vencer el derecho a los 15 días o pues sabes que que primero de enero de 2021 adiós porque la película ya no va a estar ya no ya no ya no tengo la posibilidad de seguirte la ofreciendo no queremos de que este de que la puedas tener durante mucho tiempo y que la puedas ver las veces que quieras pues que es que al final de cuentas es por lo que estás pagando ya un una tarifa un costo premium no si son esos detallitos que nuevamente uno como consumidor este cuando usualmente uno es el que quiere todo y no quiere este dar nada a cambio este son esas pequeñas peculiaridades que uno se debe de quitar y hablamos yo en serio estoy muy preocupado por el abaratamiento de los contenidos porque en la percepción general es eso de que casi casi págame por porque tú se tu contenido y recuerden o sea si tú no estás pagando nada por un tipo de servicio es porque en realidad tú eres el producto que se está vendiendo tus datos o tu información aquí estás pagando literalmente por el consumo y hablamos por ejemplo el manejo de los precios una cosa que me faltó mencionar pero que ustedes este pueden ver por ejemplo cuando entran con cada una de las películas este ojo que es una ventaja y también yo creo que puede ser una desventaja por el el manejo de cultura digital que se tiene en méxico que este año tuvo que dar brincos forzados por distintas circunstancias porque por ejemplo muchos les costaba trabajo por la desconfianza de los bancos asociaron la tarjeta para hacer los pagos con los servicios de streaming aquí por lo que podemos ver se tiene precisamente la asociación con paypal que usualmente si eres una persona que usa servicios digitales pues prácticamente es no un hecho pero si es muy probable que tengas una cuenta de paypal porque lo usas en muchos lugares y yo creo que es una de las facilidades precisamente para el consumo que pues ok yo confío paypal tiene distintos filtros de seguridad y eso le ayuda a uno como consumidor precisamente a establecer este ese vínculo de confianza de que pues no es una plataforma que me vaya a transear este tienes por lo menos el filtro de seguridad pero por el otro lado están los que hay no puedo pagar en el oxxo este perdón que haga ese tonito pero es el que mejor se me da no puedo pagar en el oxxo para ver tu película pues bueno igual ahí cómprate una recarga digital o algo por el estilo que también podría servir como que una especie de separación pero no hablemos de esos peros más bien este hablemos un poco acerca de en qué lugares la gente se puede dar por enterado de las distintas ofertas y ahora sigue cómo va avanzando están en varias plataformas no a ver jaime tú que estás aquí en no pero este dices no hablemos de eso pero este pero si hablemos de eso a ver viene viene un asunto que lo platicamos este hacia qué público estamos dirigidos hacia que hacia qué público hacia qué usuario de internet es el que estamos buscando y estamos buscando gente gente joven de cierto poder adquisitivo exactamente lo acabas de decir pueden ir al oxxo y pagarlo allí en el oxxo y pueden regresar esa experiencia que si la idea es que eventualmente si la podamos tener no era la primera experiencia que queríamos darle al usuario porque el usuario en el rango en que más o menos vamos a estar este trabajando de cierta edad de cierta de cierta juventud ya puede tener paypal si puedes tener una tarjeta de débito y si puedes tener una tarjeta de crédito también puedes tener fácilmente paypal si tienes que ir a pagar al oxxo posiblemente o difícilmente estés dispuesto a pagar por una película sino que la vas a buscar pirata o la película que te interesa es una comedia este muy muy una comedia mexicana de las de las peorcitas o una una película de superhéroes que de todas maneras la vas a querer ver pirata este no era el público al que estábamos buscando y por lo tanto decidimos desde el principio entrar con paypal vamos a tener un sistema de pago de tarjeta de crédito vamos a tener un sistema de pago a través del oxxo este y por lo tanto esas transacciones son en efectivo con un código pero se vuelve más burocrático y la gente le da más flojera o sea si te aliena no si si tienes que hacer todo eso para poder ver una película este pues este afuera del oxxo hay un puesto de películas pirata y ese es el que van a el que van a querer ver entonces si era muy importante todo eso que tocabas de decir lo platicamos mucho el estudio que los estudios que estuvimos viendo son el paypal es tal vez el principal medio de pago y este el que le da mayor seguridad al consumidor de que sus datos no se los va a a quedar por ahí una empresa este turca en el mejor de los casos o china o rusa en el peor y entonces este fue por lo que nos decidimos nosotros a entrar de inmediato con paypal ya sabemos que hay un cierto grupo de pueblo poblacional de cierta edad a la que se le va a dificultar el paypal y otro grupo que va a preferir pagar pagar en el oxxo no entonces esas esas van para nuestra segunda etapa esas van para más adelante ya sabemos que esta es una carrera de largo aliento no estamos aquí para hacer una de estas empresas que nada más lanza su plataforma que se suscriban este 20 mil 30 mil personas por un año les quito su lana y las olvido esta es una carrera que estamos listos para un maratón hemos tomado muchas vitaminas y nos hemos cuidado para no engordar en pandemia y entonces estamos dispuestos a estar con ustedes durante muchos años no nada más unos cuantos meses no queremos ser ni este si quieres también ahorita hablamos rápido de festivales de cine pero no queremos ser de estos festivales de que este ahorita de todo este en este instante todo te lo vamos a dar gratis este durante tres cuatro días y vámonos adiós te olvidamos estamos aquí para durar estamos aquí para estar contigo y acompañarte todo este camino exacto y si me permiten ahí agregar como bien dice jaime estudiamos platicamos del tipo de de público que estábamos buscando y dentro de esta búsqueda de alguna manera pues todo lo que se ha manifestado en este año nos ha hecho movernos del lugar en muchos sentidos y justamente pues platicando por lo menos yo entre entre amigos también aunque estén pagando una plataforma ya ha pasado tanto tiempo en casa que de alguna manera ya la dominan y el contenido digo con todo respeto obviamente esas grandes plataformas que tienen mucho presupuesto y que están generando incluso contenido contenido nuevo de alguna manera también ya es repetitivo no los mismos documentales de netflix que puede haber uno extraordinario después se como que se empiezan a copiar o a clonar de alguna manera este amazon pues maneja su catálogo pero también es de alguna manera restringido y enfocado como lo comercial no viene disney plus que también es pues va a ser un monstruo no pero también su contenido es como muy definido y para un público muy específico y y como te decía hace rato muchos tenemos ya años de dedicarnos a esto del cine y parte de lo que se ha visto en los últimos años sobre todo y creo que jaime no me dejará mentir es que un ejemplo es la cineteca nacional no la cineteca nacional en sus números ha reportado incremento 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 tras incremento de gente que ya no está dispuesta a ir a a un cine tan comercial como puede hacer un cine poli cinemex en donde pues aunque es alguna película nueva pues la ves en la en las 14 salas no en 10 no y tienes cuatro ahí como que están pasando de moda para para ver este solamente el estreno ese fin de semana no y la gente también se harta y se cansa de que pues de alguna manera entremos a este sistema metodológico de estar impactando con lo con lo mismo lo mismo lo mismo y lo que sí creemos es que hay otro tipo de cine hay otras historias que se tienen que contar y y parte digo también si pudieron notar en la sección de cine que ahorita es mexicano por evidentemente por el tipo de catálogo que tenemos pero lo nombramos cine en tu idioma no y como bien decía jaime al principio también nuestra búsqueda es encontrar contenido latinoamericano que pueda mostrarse que muchas veces no llega más que por medio de festivales a mostrarse en ciertas salas y y pues queremos también brindar esa oportunidad no que haya películas que valgan la pena o que no encontrar una salida comercial puntualmente en cines y que están ahí pero que vale la pena ver y que vale la pena contar esa historia de alguna manera pues que encuentren también en este espacio un espacio de demostrarse pues a nivel méxico e internacionalmente efectivamente a final de cuentas sirve como una una ventana y aquí es algo que por ejemplo yo he platicado con otros camaradas sobre otros temas pero que curiosamente creo que aplica muy bien aquí y a final de cuentas es el manejo de los nichos porque también hay una cuestión obviamente una propuesta es más comercial y tiene mayor alcance mientras más puedas abarcar netflix es el mejor ejemplo que netflix yo sigo diciendo es el botadero de los walmarts porque te encuentras muchísimo churro tiene también ya muchas cosas muy buenas pero también eso se debe a que están produciendo mucho y ahí tiene ahí tienes fue una lucha muy interesante que yo creo que ya está a punto de terminar literalmente por parte de netflix era queremos convertirnos nosotros en hbo antes de que hbo se convierte en en netflix o sea en un servicio de streaming curiosamente ya están en el punto en el cual están este casi entrelazados digo casi porque el servicio de hbo max pues no tiene el alcance que tiene netflix a nivel mundial pero precisamente en eso este la compañía de red hastings se adelantó y súper bien o sea es la propuesta de que cada semana si tuviste una serie que te gustó la siguiente semana vas a tener otra serie o otra película y ahorita algo que tú mencionaste arturo que es muy característico cuando hablaste de los documentales me dio risa porque dije claro todos los documentales son de comida y son de tacos pero creo que eso es más bien porque a mí lo que es lo que me gusta a ver tal vez en netflix y pasé de las crónicas del taco a street food y pero de ahí me fui te puedes ir yendo de literalmente documentales de comida y ver un episodio diario diario durante prácticamente todo el año no pero bueno ese es ese es otro otro detalle ya particular pero regresando al punto pivotal y yo creo que de aquí ya vamos ahora sí a la recta final este perdón por haberlos acarreado hace rato pero sí quería empezar a mencionar las redes sociales pero lo haremos ya ahorita para el cierre este al final de cuentas son nichos entonces yo si estoy suscrito a netflix netflix es como la televisión abierta y prácticamente todo mundo la tiene que tener si quieres este contenido familiar vas a contratar disney plus y vas a cancelar netflix y vas a cancelar prime o cualquier otro servicio que tú tengas no porque igual tú quieres que tu familia vea siempre ese contenido familiar ese no está compitiendo el que tú quieras ver al mandaloreano o el que tú quieras ver este las películas de disney los simpson este no va a competir con por ejemplo abril en un mundo extraordinario oye pero esa animación el público es muy distinto entonces creo que ahí afortunadamente se cuenta precisamente con esa el distintivo es lo suficientemente característico y pasa por ejemplo yo yo me atrevería a compararlo en cierta medida con movie en el manejo de catálogo porque también es un sector súper especializado y ahí por ejemplo te manejan este es que nosotros hacemos una curación personalizada y su equipo es impresionante son súper bien alivianados es otro perfil o sea también si yo quiero ver el catálogo de movie es porque quiero ver la última película este rara que consiguieron de distribución de derechos este de rotterdam pero pues eso no va a competir con lo que tenemos acá porque vuelvo al punto cine mexicano que yo vi en festivales y luego me preguntan dónde carajos lo puedo ver y pues les tengo que decir que con la pena este tuvieron que haber estado en un momento y en un lugar ahorita yo creo que ya sería más fácil decirles espérate tantito es muy probable que pueda aparecer ya en una especie de plataforma como esto porque pues porque es el nicho no sería el sector en el cual estaría más 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 direccionado pero bueno este últimas palabras o comentarios antes de que pasemos ahora sí a promocionar este los lugares en los cuales puedes saber más información arturo jaime quién ven auturo vas bueno pues no pues primero que nada agradecer no por el espacio y pues invitar a la gente a que pruebe la plataforma que de alguna manera pues también si tienen comentarios son bienvenidos no estaremos muy pendientes de atenderlos de revisarlos y de obviamente ir creciendo en equipo no creo que es una parte importante de lo que decíamos para poder crear esta sinergia creo que es importante que sientan esa confianza el público que se que se inscriba no hay muchas películas de como decíamos de diferentes temas el catálogo de cine nacional creo que es interesante no lo que decía jaime de esta película de abolición de la propiedad de jesús magaña está espacio interior también que es una película con cuno becker no por ejemplo en abolición está islander vez humberto gustos o sea también tenemos como talento no y cast que de alguna manera este son otro tipo de películas que que en cartelera quizá no duraron tanto por lo mismo por porque no tuvieron la difusión o no tuvieron el el presupuesto publicitario que podría tener un harry potter o un transformers no pero no no por ello le resta importancia o calidad al proyecto no si quieren ver si quieren ver de dónde salió ese meme de carmelita salinas este con los lentes oscuros pues no se pierdan cartas elena y la van a poder encontrar las razones del corazón de arturo ripstein que este sin duda es una de nuestras cartas fuertes que aunque la puedas ver en cualquier otro lado este no la vas a encontrar a ningún este tan barata como como en plataforma cine no entonces este son de esas películas que marcan ciertas épocas del cine mexicano y que que forzosamente este tienes que verlas este batallas íntimas de lucia gaja este sin duda es es una de las películas que también de verdaderos documentales porque todo hace rato estabas hablando de este cosas de comida esos no son documentales son reality son reportajes glorificados son reality sí exacto exacto no 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 o sea este queremos dar una dar una propuesta a rápido hablando este de 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 festivales la idea es que que un festival pueda pueda vivir en plataformas sin este y además tener un tener un ingreso que es lo que pasó ahorita en pandemia pues que todo mundo se fue al fin mil latino y tuvo que ser gratis esta situación no se va a poder repetir el año que viene ya ya no hay forma de que un festival lo puedas tener gratis en alguna plataforma ninguno por ahí habrá algún en un pueblito hay unos de esos en un pueblito de michoacán este de espantos que no nada pero sin no das dos pesos por ciertos este por ciertas cosas pero este festivales que tienen contenido de calidad cosas importantes no van a poder seguir restando en plataformas digitales de manera gratuita van a tener que estar en plataformas por ejemplo cine police click en donde el costo se les va a ir a las nubes este o en si lo van a meter va a tener que ser por transacción y va a tener que ser este por película y también los costos van a ser muy altos el costo de desarrollar una plataforma este propia para cada uno de estos festivales va a ser una locura pensando este docs que docs este el equipo de docs mx es uno de nuestros aliados docs ya había ya estaba trabajando en una plataforma propia este y es es un trabajo monumental es un trabajo realmente increíble el de desarrollar una plataforma nosotros tenemos un año desarrollándola y hemos estado platicando este durante y han sido reuniones y reuniones y juntas y juntas que este en la pandemia pues nos hacen tener juntas este a las 8 o 9 de la noche o este o a cualquier hora pero este desarrollar una plataforma de este calibre realmente es algo bastante complicado este no es de que ah llego y yo y me compro un software o renta un software y ya lanzó mi sitio para poder desarrollar mi propia plataforma hay hay esquemas medio híbridos en donde tú nada más pones tu sitio y este alguien nada más te ayuda con el servicio de los vídeos la idea aquí es una plataforma lo suficientemente robusta nos estamos basando este en servidores de amazon para que no haya esto de que se nos caiga en determinado momento si llega a un festival y dice yo quiero estar con ustedes y este y nada más va y este voy a tener a 100 personas o mil personas y pues es tanta la cantidad de gente que se nos va a caer el sistema aquí vamos a tener la suficiente robustez para que no tengamos nunca ninguno de esos este problemas se usan varios canales ya eso es muy técnico pero se usan varios canales varios servidores varios pipelines para que este tengamos esta robustez de la que hablo y este y seamos una plataforma que pueda soportar tener ingresos de básicamente todo el mundo por lo pronto de toda américa que fíjate y este eso es algo muy importante muy valioso bueno si los detalles técnicos a mí sí me interesan yo sé que a la gente no tanto bueno antes era con acama y ahorita con aws es práctica o sea amazon le maneja los datos a netflix va a ir nomás para que se den este se den la idea o sea estamos hablando de robustez este lo más fuerte que hay y curiosamente era un negocio secundario que vieron que lo podían vender pero bueno eso es podemos eso es para literalmente para otro programa pero por ejemplo es muy importante y efectivamente ahorita que lo mencionaste es algo de lo que yo criticaba y ahí chequen en los episodios viejos de the dailies eso no me dejará mentir porque también en el caso de los festivales este año fue para que la gente se acuerde que siguen vivos porque si no este se dan cuenta que pueden existir sin ellos y ni lo mande dios yo nada más voy a vivir de netflix porque es el que tengo contratado curiosamente surgió esa necedad y esa necesidad yo creo que las dos al mismo al mismo tiempo y qué bueno que lo mencionas Jaime porque efectivamente es muy difícil que una plataforma se pueda mantener y más si uno se trata de establecer con el manejo de pues de que me mantenga el gobierno de que sea completamente gratis no se nos olvide todos los festivales estaban subsidiados la mayor parte de los festivales o tienen el apoyo del gobierno federal o tenían o tienen todavía de los gobiernos estatales pero ahorita entre la pandemia la 4t y el nuevo presupuesto y los rateros y los traidores en el partido gobernante lo único que están diciendo es este pues se les acabó la lana ya no van a tener ustedes esa lana para poder aventar las películas gratis a todo mundo van a tener que recurrir a otro esquema y aquellos que puedan sobrevivir son los que van a poder tener van a tener que tener una un medio de salida híbrido tanto en salas como digital y este a qué van a tener que recurrir pues ya no van a poder ir tan fácilmente a film in latino porque pues hay que cobrar y ya no les van a cobrar poquito y recordemos que film in latino este si no me falla la memoria se les termina el contrato este año y el año que entra ya se rescinde este no sabemos porque salía caro y ya no sabemos que es lo que va a poner con esta plataforma sí sí porque recordemos que la plataforma es española y ojo porque el film in de españa es una chulada o sea ahí pueden ver este por ejemplo la serie de catch catch fire ah se me fue el nombre este y lo peor que hace es que tuvimos a christopher canwell este showrunner de la serie de halt and catch fire lo tuvimos de invitado aquí en churros y palomitas para que vean que no les traemos a cualquier gato tenemos gente de ese nivel como arturo como jaime como christopher desde luego este y precisamente es ellos los encuentran allá en film in latino en series y en eso están este pues están muy regionalizado y son otras características es muy fácil para uno criticarlo y recordemos y ahora sí ya antes de irnos al manejo de las series que hacer una plataforma de streaming imagínate que tú tienes este casi dos mil millones de dólares pues con todo el dinero del mundo podrías invertirlo y usar la fórmula de hollywood para que sea exitosa y pues que creen este ahí les recordemos este bonito caso que se dio ya en bancarrota hace un par de semanas y van a matar la plataforma de quibi organizada entre otros personajes por el mismo katzenberg que no sé si le suene estuvo en disney estuvo en dreamworks casi juntaron casi dos mil millones de dólares 1.75 los quemaron en menos de un año la plataforma se fue al carajo por varios factores o sea y eso que si contrataron gente con contenido de calidad guillermo el toro estaba ahí sam raime estaba ahí o sea no era cualquier gato entonces si hacer una plataforma no es nada más de que se me antojó y yo lanzo o sea requiere un chorro de estudio requiere un chorro de trabajo requiere un chorro de tiempo por lo cual honestamente se agradece muchísimo este el ahora sí que el esfuerzo que se está teniendo para lograr esta difusión sobre todo y bueno este tú lo puedes mencionar muy bien arturo y lo has mencionado y precisamente hasta tienes la evidencia a tus espaldas este el hacer cine no es cosa sencilla y uno tiene que estar luchando precisamente por estas estos canales de difusión precisamente para que se logre pues para que uno pueda seguir trabajando y seguir viviendo de esto y para que uno pueda seguir viviendo de esto pues uno tiene que recibir ingresos entonces este no se malacostumbren a esos detalles pero ahora sí si les parece pasemos a la sección de como yo les digo la de la del shameless plug este si queremos saber más de plataforma cine están en varias redes sociales es correcto si estamos estamos en facebook nos pueden encontrar como plata arroba plataforma cine en twitter y en instagram twitter y en instagram y este también ya este empezamos en tiktok vamos a estar también como vas a estar haciendo este lip syncs de canciones ahí este también este jaime pronto este vamos a estar arturo y yo este bailando exacto 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 entonces este pronto pronto vamos a tener si tiktok este plataforma guión bajo cine twitter instagram instagram y tiktok estamos como plataforma cine y obviamente nuestro canal de youtube no exacto y la página que es triple w plataforma cine o http plataforma cine puntocom que es ahí donde pueden acceder ahorita a la plataforma que también por ahí estamos compartiendo un vídeo de cómo hacer uso de la de la plataforma que es como muy sencillo te registras eliges tu película la pagas y la puedes ver no que de hecho este eso es este bastante rápido literalmente en la mañana en lo que estaba haciendo este pruebas ahí está de hecho si se fijan aquí está mi cuenta está con mi nombre y todo está o sea en dos minutos este es más si tienen facebook en un minuto literalmente asocian datos este si tienen su cuenta de de paypal asociada en dos minutos ya está compraron su su primera renta entonces está fácil y aquí mismo para que no se compliquen ay es que no me supe aprender el nombre que utilizan en instagram es que quería ver ya las coreografías que hacen los muchachos en tiktok no se preocupen en la página de plataforma cine aquí están precisamente todas las ligas de las redes sociales y es hacia donde los van a direccionar gracias por lo de muchachos oye estamos en la flor de la juventud todos entonces este los 50 son los nuevos 20 y los 40 ni se diga estamos en la adolescencia todos este y con esto terminamos en nada más antes de despedirnos quiero dar un sincero agradecimiento a todos los que nos estuvieron acompañando precisamente durante estas transmisiones y de la misma manera también agradecimiento a quienes este nos están apoyando en distintos servicios nosotros este por si no lo sabían estamos en patreon si también estamos en patreon pero somos de los que arrancaron desde desde hay de los primeros que tuvimos aquí en en patreon encuentran distintos contenidos obviamente referentes al cine hoy publique precisamente este un texto acerca del documental 44 de 499 que se presentó precisamente en morelia se presentó en tribeca encuentran muchísimo contenido en crítica este hay tuvimos un un comentario track de borat aprovechando la plataforma y también a los que nos están apoyando en twitch si ustedes tienen una cuenta de amazon prime video que creen pueden tener pueden apoyar el programa los programas que hacemos en churros de palo y palomitas sin que a ustedes les cueste absolutamente nada entonces aquí tenemos un post en el cual se explican son cinco pasos en los cuales asocian su cuenta de twitch bueno crean una cuenta de twitch la asocian con su cuenta de prime video y se suscriben a nuestro canal en twitch a ustedes no les cuesta absolutamente nada le quitan un par de doleritos a este el señor don amazon a jeff besos y me lo dan a mí para que sigamos entrevistando y difusiendo difundiendo a los talentos mexicanos como los que tenemos el día de hoy y bueno gracias a ellos que nos apoyan gracias a los que están patrones van a ver sus nombres en los créditos finales y desde luego arturo jaime muchísimas gracias por su tiempo su paciencia y por la charla se puso re buena recuerden que aquí tienen su humilde casa y si este fue un programa para promocionar este el producto y servicio que están ofreciendo unos camaradas pero creo que vale la pena que se sepa de este servicio este arturo jaime muchísimas gracias en serio eh no pues gracias a ti por la invitación y por la oportunidad va que va este y pues bueno ya saben dónde seguirlos búsquenlo como plataforma cine entonces este ahí encuentran toda la información referente y pues bueno nos vamos y quienes hicieron posible este programa los van a ver a continuación en los créditos gracias a todos vámonos gracias bye y Gracias por ver el video.